Peggy XVI Gotham, esta será vuestra única advertencia. Abandonad la ciudad. O haré realidad vuestros mayores miedos. Última voluntad y testamento del fallecido. Thomas Wayne En el caso de mi muerte por la presente, declaro que todos mis bienes sean heredados por mi hijo, Bruce Wayne. Bruce, te pido que honres el legado de la familia, Wayne. Y te comprometas a mejorar la situación de Gotham, sus ciudadanos e instituciones. Por favor, sé fuerte. Estás destinado a realizar grandes cosas. Aprovecha al máximo tus oportunidades. Utilízalas para corresponder a una ciudad que nos ha dado tanto. Y para cambiar las vidas de millones de personas. No seas frívolo con esta riqueza. Te pido que no la desperdicies en coches veloces, ropa estrafalaria, ni en llevar un estilo de vida destructivo. Invierte en Gotham. Trata a sus gentes como familia. Cuida de ellas y usa este dinero para protegerlas contra las fuerzas que escapan a su control. Mi mayor pesar es que no te veré convertirte en el buen hombre que tengo la certeza que serás. Por último, hijo mío, te ruego que jamás abandones esta ciudad a su suerte. Hemos vivido días oscuros y sé que habrá más por venir. Pero los grandes hombres buenos son aquellos que luchan por Gotham, no los que le dan la espalda y huyen. En mi muerte te querré siempre. Tu padre, Thomas. Este es el- ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!